Buen día, buen día a todos ustedes y al pueblo hubeyanos. Cuéntenos, ¿esta es una agencia de motocicletas y pasó la que tenemos aquí? Bueno, yo te salve trabajando, eso es resultado del trabajo. ¿Cómo se recuperan? Esa es dos bandas de delincuentes. Una encabezada por un tal El Vico y la otra por un tal El Pollito, llamé Stalky. Ese es de Romana, pero para aquí en Bávaro. Y el otro es de la otra banda. Esas personas se dedican al robo de motocicletas y pasolas, de todo calibre. Hasta ahora hemos podido recuperar unas cinco motocicletas con El Vico. Ese es un ladrón raro porque hasta candado le pone a los motores después que se los lleva y los guarda. ¿No lo sale a vender de una vez? No, le pone candado. Eso es como una adicción, para decir que se los robó. Y el otro es un delincuente no muy bueno. Está impuesto a hacer eso, por mala suerte. Fue apresado en flagrante, pero fue la ciudadanía y la policía. Usted sabe, cuando somos nosotros que lo empezamos, el resultado es un chima drático. Pero seguimos contra ellos. Pelear. Por ejemplo, como dicen, no hay ladrón sin comprador. Y no hay comprador sin ladrón. Por ejemplo, esa persona, los que han comprado esa pasola. Sí, ellos se den cuenta que estamos detrás de ellos. Aparentemente, vieron el joven detenido, lo de la romana. Dejaron la pasola en algunos lugares. Le estamos solicitando orden a tres de ellos. Hubo otro en Bávaro, que cuando nos tiramos a un lugar, le dijeron que era detrás de él, que andábamos por una pasola blanca que tenía. La dejó abandonada en una cancha. Y después nos llamaron, que la habían dejado en una cancha. También le estamos solicitando orden para procederlo inmediato. Pero hay que dar resultados. Eso es lo que nos sale a nosotros. ¿Y la persona que apresaron ahí anoche? ¿Dónde? ¿En qué lugar fue? ¿Cuál de ellos? Se está robando la pasola. Ah, fue antes de ayer. Eso fue en el hospital. En el multiuso. En el multiuso, perdón. Pero se acababa de robar una en el hospital. Y se la llevó y volvió a buscar la otra en multiuso. El pasado día 23, una persona fue herida de bala. Me gustaría, coronel, que usted nos hablaron un poquito sobre el hospital. Fue el 24. El 24 en la mañana. Esa es una persona que estaba siendo ubicada por nosotros. Tienen varios hechos aquí. Son varios de ellos. Apresamos dos. Agarraron a un señor. Le pidieron un acarreo, un camión. Ya lo tenían ubicado. Lo llevaron a Jogo Dulce. Lo amoldazaron. Lo despojaron de un escopete y una pistola que cargaba en el camión. Lo dejaron amoldazado. Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche que él pudo escaparse. Porque ellos se descuidaron. Uno de ellos se descuidó. Se llevaron el camión. Se llevaban la pistola. Se llevaban la escopeta. Le llevaron todo. Recuperamos el camión al otro día de la mañana dando el seguimiento en la mata de Farfán. Apresamos dos de ellos. Ahí los otros prendían la huida. Dos más de ellos que fueron identificados posteriormente. Son reconocidos delincuentes. Estaba Pedrito Gucci y Fauto. Esas dos personas que estaban por fuga ahora en ese caso. Habían participado en el atraco del mensajero de la sustidora Cristóbal. Llegando al banco de reserva. Los apresamos esa vez. Los sometimos. No tenían un año. Y ya estaban sueltos. ¿Es cierto que hay uno de ellos que también participó en el... Donde le dieron el tiro a la niña? Sí. Hay informaciones que hay uno de ellos que participó en ese. Junto a un tal Cacolocrio. Y otro más que estamos buscando. Ustedes saben que ahí se apresó una persona también. En esa época. Y estos estaban siendo educados por nosotros. Y enfrentaron. No enfrentaron. Y cada vez que uno enfrenta, no enfrentan de frente. ¿Eso que es tan profundo? ¿Qué mensaje le podría dar? Bueno. Que se entreguen. Porque ellos saben que yo tengo los juegos pesados. Y no tengo nada que perder. Así que. Esperamos que se entreguen por la vida que ellos entiendan. De la forma que entiendan. Donde nos enfrenten. Ahí nos tendrán de frente. En la forma que quieran. ¿Por qué que los delincuentes que ustedes apresan salen con tanta facilidad? Aportan las pruebas necesarias. Están los denunciantes. ¿Qué pasa? Bueno. Aparentemente. A veces. En el derecho se dice que. Lo del arma envenenado. Lo que comienza a amar. A veces termina mal. Si los procesos no se inician bien. Especialmente. Iniciando con los fiscales. A veces puede haber una fallita. Y cualquier fallita se aprovecha. Los abogados. A veces le dan garantías económicas. Que siguen aliados al proceso. Es que no es que. Porque no es que ellos no están en el proceso. Pero siguen delinquiendo. Pero siguen robando. Bueno imagínense. Ellos tienen. Ellos salen con medidas de garantías económicas. Ellos están aliados a un proceso. O a varios procesos. Porque. Por ejemplo. Fausto. El que salió herido. Tiene uno nueve procesos abiertos. Nueve. Sí. Y. Yo le saqué su historial. Está en la calle. Y está en la calle. Pero está en la calle. Porque le han dado garantías económicas. Pero eso no significa. Que no está aliado a su proceso. Pero siguen delinquiendo. Entonces. Ellos nos cogen. Nos cogen cabeza. Y siguen en lo mismo. Y ustedes seguirán haciendo su trabajo. Y nosotros seguirán haciendo su trabajo. Como estamos buscando ahora mismo. A Luis Miguel. El de allá abajo de los sotos. Estamos buscando a Pedrito Gucci. Que anda también fuertemente armado. Estamos buscando una persona. Que participaron. En el atraco que hubo ahí en los Rosales. Hay uno de ellos identificado. Completo. Es un reconocido delincuente. Que no es de esta provincia. Pero ya lo estamos buscando. Tenemos otra organización de arresto. Y estamos detrás de ellos. ¿El atraco en la tienda de celulares? En la tienda de celulares. Y la tienda de electrónica. De los Rosales. Ajá. Hay uno identificado. Estamos detrás de ellos. También andan fuertemente armados. Esperemos que busquen la forma de entregarse. O de lo contrario lo enfrentaremos. Y lo agarraremos. Lo agarraremos para ponerlo haciendo la justicia. Siempre y cuando fuera de Buenalí. O de lo contrario en el terreno que yo entiendo. Belial, el equipo de recuperación encabezado por usted. Sí, el teniente Mejía, Troncoso, Chino, Carraquito y todos han hecho un buen trabajo. Hemos tenido muchas otras noches en esta semana. En esta última semana. Pero por lo menos hemos tenido buenos resultados. Y seguimos trabajando. Gracias. Igual. Un placer.